¿Cuál es la estrategia con la Guardia Nacional? Es una policía de carácter federal y no tiene restricciones de salud. ¿Es uno de los focos rojos más sentidos en la demarcación? Es un foco rojo y es un foco que tiene que tocar orden, seguridad, salud, movilidad y este es el primer paso. Ahora vienen los demás pasos que estamos ya trabajando coordinadamente entre el gobierno de la ciudad, la cadera de Estacalco, el gobierno del Estado de México y la presidencia municipal de Venezuela.